Con Juan Zapater, luego de lo que fue el ascenso de la Comu, bueno, me imagino que de principio de año soñaban con esto, un campeonato, apertura, que salieron campeones, un irregular resultado en el clausura, pero este partido era el que importaba y lo lograban sacar adelante. Sí, la verdad que sí, veníamos de capa caída en el segundo torneo, había una realidad que no pudimos jugar todos los titulares durante muchos partidos del segundo torneo, pero bueno, lo importante es que se logró el objetivo ya en la primera final, se cerró la temporada, y ahora a pensar el año que viene a mantener la categoría. ¿Cómo fue la semana preparándolo? Me imagino con total ansiedad, pero sin embargo eso no se sintió en el campo, jugaron con suma tranquilidad y dominaron por momentos y de esa manera pudieron sacar el partido adelante. Sí, sí, la verdad que sí, la ansiedad era terrible, muchos de los chicos, hasta incluido yo, nos costaba hasta dormir, pero era una cuestión de estar en el partido y se terminaba, sabíamos, confiábamos nosotros, por algo habíamos salido campeón en el primer torneo y sabíamos que lo podíamos alegrar. La verdad que es una alegría inmensa, una alegría para toda esta gente que nos acudicó durante todo este año de una manera increíble, y estamos agradecidos completamente de ese tipo. ¿A quién le dedicás este campeonato o no, pero sí a un ciudadano o ascenso? El principal, a mi familia, que está ahí, toda mi familia, a mis amigos que vinieron. ¡Vamos, loco! Y a toda la gente de la Cósmu, la verdad es impresionante, pero en especial a mi familia, que me apoya durante todo este año, a los enojos, a la alegría, a todos, pero siempre estoy en el respeto. Bueno, gracias y a festejar este ascenso. No, por favor, gracias.